Necesito que me apoyen en un traslado. Enloqueció dirigir a personajes que me di cuenta que son de carne y hueso, son reales. Cuando conocemos la parte humana de los paramédicos, de verdad, nos vamos dando cuenta hacia dónde tiene que ir esta serie. Paramédicos, tercera temporada, doble capítulo, los domingos, a partir de las 9 pm México-11 Argentina, por Cine Latino.